En una tierra ardiente, los pecados no se perdonan. ¡Ya! ¡Voy a ir con él! ¡No! ¡Es una locura! Tu mujer y mi marido se están furgando. ¡Cállate! Eso no es cierto. ¿Dónde está tu hermana? ¡Olvídate de ella! ¡Piensa en tu familia! ¡No! Univisión presenta... Abismo de Pasión. Su niñez fue marcada por la traición. Pero el tiempo dejó huellas de su amor. Te amo. Te amo. Te amo. Un amor que tendrá que enfrentar el peligro. Los celos y la rivalidad. En una lucha que será hasta la muerte. Es hijo del hombre que me arrebató a tu madre. Si te vas con él, lo mato. Llega la historia que hierve la sangre. Abismo de Pasión. Su gran estreno este lunes a las 9.8 Centro por Univisión. Abismo de Pasión. No. No. Gracias.